¿Es Dios o el diablo? ¿Con quién han hecho un pacto Elena y Catalina? Sus vidas están marcadas por un misterio. En su peligrosa búsqueda de la verdad. Exploran su relación con la historia. ¿Cómo son moldeadas por ella? ¿Cómo se aferran a ella? ¿Cómo intentan escapar de ella? ¿En quién pueden confiar? ¿En ellas mismas? ¿En las autoridades? ¿O en los animales mágicos? Calima. Una obra de G.L. Spensen. Ya disponible en Caligrama.